Salta que salta y la cola le palta. ¿Sabes qué? Si no, te daré una pista con esta canción. Sobre una gran hoja de menúfal, nos lleva la tonina a navegar. Por el río va bailando, sonriendo y cantando. Tonina, bailarina, del fin rosado, del río soñado. Una voz muy pequeñita, muy lejana y suavecita, nos está llamando. ¿A dónde nos está llevando? Aunque no lo sepamos, vamos, vamos. ¿Sabes qué animalitos van por el río sobre una hojita de menúfal? Son los sapos y las anas. Esta canción del corazón de la tierra de Amalia Low nos permite empezar este encuentro. Bienvenidos a Historias para Cuidar, Contar y Crear. Yo soy Ibonet, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y si bien las sapos y las ranas no son lo mismo, hoy nos van a acompañar estos dos anfibios en el encuentro. Vamos a empezar con esta historia que se llama Los Secretos del Abuelo Sapo, de Keiko Kass, y la colección Buenas Noches. Un día, Abuelo Sapo y Sapito salieron a caminar por el bosque. Sabes, Sapito, dijo Abuelo, nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. ¿Cómo nos podemos proteger, Abuelo? Preguntó Sapito. Bueno, declaró Abuelo, voy a compartir mis secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente. Debes ser valiente al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento apareció una culebra. ¡Hola, sapos! Diceo la culebra. ¡Me los voy a comer de almuerzo! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero Abuelo estaba asustado. ¡Ni un poquito! ¡Cómeme si puedes! gritó ferozmente Abuelo. Quizá yo soy mucho más grande de lo que tú puedes tragar. Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más y más grande. Pues, tal vez otro día, murmuró la culebra y se fue lentamente. Sapito salió de los arbustos. ¡Oh, abuelo! Gritó. ¡Fuiste tan valiente! ¡Estuviste maravilloso! Abuelo sapo sonrió lleno de alegría. ¡Gracias! Le dijo. Pero algunos enemigos son demasiado grandes para espantarlos. Mi segundo secreto es ser astuto. Debes ser astuto al enfrentarte con un enemigo peligroso. En ese preciso momento, apareció una gran tortuga voraz. ¡Hola, sapos! Chasqueó la tortuga. ¡Me los voy a comer de un bocado! ¡Chas, chas! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero Abuelo estaba asustado. ¡Ni un poquito! ¿Un bocado? Preguntó Abuelo. ¿No prefieres un banquete? ¡Claro que sí! Respondió la tortuga. Hace poco, una apetitosa culebra pasó por acá. Si te apresuras, la puedes atrapar. Gracias por el consejo, dijo la tortuga y se fue muy rápido a cazar la culebra. Sapito saltó de los arbustos. ¡Oh, Abuelo! Gritó. ¡Fuiste tan astuto! ¡Estuviste maravilloso! Abuelo sapo sonrió lleno de alegría. Gracias, le dijo. Ahora, el tercer y último secreto. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, un enorme monstruo apareció. ¡Hola, sapos! rugió el monstruo. ¡Me los voy a comer solo por diversión! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero Abuelo estaba asustado. Sí, estaba asustado. Sí, estaba asustado. Y decidió rápidamente lo que debía hacer. Sapito le lanzó las vallas al monstruo. Las vallas se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. El monstruo ni siquiera se dio cuenta. Estaba muy ocupado, convirtiendo a Abuelo en un sándwich de sapo. Sapito salió de los arbustos con gran valentía. Abuelo, gritó. ¡Deja libre al monstruo! ¿Qué? Dijo el monstruo. ¿Qué? Dijo el abuelo. Abuelo, dijo sapito. No es muy amable de tu parte andar por ahí envenenando monstruos. Tu veneno ya se le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. ¿No te da vergüenza, abuelo? El monstruo se miró las patas. ¡Socorro, socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando! El monstruo corrió tan rápido como pudo. Abuelo y sapito se abrazaron. ¡Uf! Suspiró el abuelo. Estuve cerca. Sí, dijo sapito. Bueno, dijo finalmente abuelo, pero aún no has escuchado mi tercer secreto. ¿Cuál es? Preguntó sapito. Mi tercer secreto es este. Declaró abuelo. En caso de emergencia, estar seguro de tener un amigo con quien contar. Sapito, fuiste tan valiente. Fuiste tan astuto. Estuviste maravilloso. Estuviste maravilloso. Esta vez fue sapito quien sonrió lleno de alegría. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento se ha acabado, pero aquí no acaba nuestra actividad. Si quieres seguir y crear con nosotros una ranita que salta de verdad, mira nuestro próximo video. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la actividad. Ahora realizaremos nuestras ranas saltarinas de papel y para esto solo necesitamos una hoja y tijeras. La hoja puede ser de lo que tengan en casa. Si no tienen iris o cartulina delgada, pueden usar una hoja de cuaderno. Lo primero que haremos será doblar nuestra hoja a la mitad. Marcarlo muy bien. Luego la abrimos nuevamente y llevamos cada esquina hacia el centro de la hoja. Con este triángulo es con el que realizaremos nuestra rana. Entonces debemos cortar esta parte del papel. Podemos hacerlo con las tijeras o doblar el papel y jalar. Yo lo haré con las tijeras. Ahora lo abriremos. Llevaremos cada esquina hacia el centro. Debemos marcar muy bien cada doblez para que nuestra rana pueda saltar perfectamente. Como tenemos una equis marcada, lo que haremos será llevar estas dos hacia el centro y doblar para que nos quede un triángulo acá arribita. Lo mismo haremos en este lado. Lo mismo haremos en este lado. Tenemos unas hojitas que podemos pasar hacia un lado. Y lo que haremos será llevar esta punta hacia el centro. Ahora pasaremos las hojitas hacia el otro lado. Y llevaremos de nuevo nuestra punta hacia el centro del rombo. Ahora llevaremos estas puntas hacia abajo. Solo para marcar, pues, esta punta debe ir primero. Marcarlas muy bien. Y ahora este ladito irá hacia afuera. Aquí tenemos las paticas de nuestra rana. Ahora llevaremos estas puntas hacia la parte de arriba. Y cada una de estas puntitas las doblaremos hacia afuera. Ya nuestra rana tiene forma de rana. Deben doblarlo muy bien. Y ahora la ponemos boca abajo y doblamos las patas hacia arriba. Esto será para que nuestra rana pueda saltar. Y ahora las doblaremos hacia afuera de nuevo. Debemos tener mucho cuidado con este doblez porque será el que nos ayude a saltar. Ya tenemos la ranita. Acá tenemos otra ranita. Y vemos cómo saltan. Ahora en casa pueden crear sus propias ranas de papel, realizar esta actividad en familia y hacer sus propias carreras. Esperamos que se animen a enviarnos una fotografía de las ranas ganadoras. Y les mandamos un abrazo desde las palabras.